¡Vamos, camina! ¡Vamos, camina! ¡Vamos, camina! ¡Vamos, camina! ¡Vamos, camina, rey de los judíos! ¡Vamos, camina, rey de los judíos! Segunda estación Jesús con la cruz acuestas Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo y a mí, pecador, amén Los judíos tomaron a Jesús Y cargando de la cruz Salió hacia el lugar llamado Calvario La cruz es colocada sobre los hombros de Cristo Y Él debe llevarla hasta el Calvario A pesar de su extrema debilidad Jesús la recibe También nosotros recibimos todos los días Una cruz que debemos llevar Y nuestra cruz no es de madera Sino de pequeñas cosas que forman nuestro día Trabajo, sufrimientos, enfermedades Incomprensiones, cansancio, nerviosismo, etc. Recordemos las palabras del Evangelio Si alguno quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz de cada día Y sígame Conforme a la red romana El condenado Morina Cruz Debe cargar su cruz Aquí está tu cruz, Jesús Nazarín Cargas sobre tus hombros Conforme a las leyes judías Deberías morir apedreado O arrojado desde lo alto de un templo Jesús de Nazaret Pero vas a morir conforme a las leyes romanas Morirás crucificado Es la ley romana la que te juzga Y la que te condena Será la ley romana Y las autoridades romanas Las que se manchen con tu sangre Yo, Anás Como sacerdote del templo No debo mancharme con tu sangre Debo estar limpio de toda mancha Para poder ofrecer el sacrificio En el templo de Jerusalén Según las sagradas escrituras El Mesías Deberías de salvar a Israel Hacer de Israel La nación más poderosa del mundo No que tú eres el Mesías Jesús de Nazaret No que tú eres el enviado de Dios ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde están tus milagros? Como decías de Israel Quisiste hacer el Mesías De los pobres Pues carga tu cruz Jesús de Nazaret Carga tu cruz Mesías de los ciegos Mesías de los pobres Mesías de los leprosos Carga tu cruz De los pecadores Carga tu cruz Jesús de Nazaret Tú dijiste que nosotros Los fariseos Le impedíamos al pueblo El camino al cielo Pues carga tu cruz Camino del infierno Tú dijiste que nosotros Los fariseos Nacíamos de nuestros discípulos Discípulos del demonio Pues carga tu cruz Abandonado de todos Tus discípulos Tú dijiste que nosotros Los fariseos Estábamos ciegos Y que éramos guías de ciegos Pues abre bien los ojos Para no caer Con tu cruz Acuestas Tú nos llamaste Malditos E hijos del pecado Carga ahora tu cruz De pecador Y asesino Tú nos dijiste A los fariseos Que estábamos sucios Y corrompidos En nuestro interior Pues carga Procura no Esuciarnos con su sangre De condenado a muerte Tú nos llamaste A los fariseos Sepulcros Blanqueados Llenos de corrupción Y prodedumbre Mira ahora como Estás lleno de saliva Que te arrojaron Los soldados Lleno de tierra De sangre Lleno de muerte Tú nos llamaste A los fariseos Asesinos De profetas Pues carga ahora Con tu cruz Jesús de Nazaret Carga con tu cruz De asaltante De asesino Jesús de Nazaret Ahora estás Pagando todas Las injurias Que nos dijiste A nosotros Los fariseos Del pueblo de Israel Señor Que al recordar La condena injusta Que tú Que tú sufriste Nos cuidemos De no condenar A los demás Señor Peque Ten misericordia De mí Pecamos Señor Y nos besas Ten misericordia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llénales de gracia El Señor Está contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos santos Amén La sentencia de muerte Se debe cumplir Adelante Hacia el Calvario Vamos Camino ¡Vamos Camino! 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 ¡Vamos Camina! 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 ¡Vamos, Camino! ¡Vamos, Camino! ¡Vamos, Camino! ¡Vamos, Camino! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos Camino! ¡Vamos Camino! ¡Vamos camino! ¡Vamos camino! ¡Sanpa' al servicio! ¡Vamos camino! ¡Vamos camino! ¡Vamos camino, rey de la disfugión! ¡Vamos camino! ¡Vamos camino! ¡Vamos camino! Perdona a tu pueblo, perdona al Señor. Perdona a tu pueblo, perdona al Señor. Perdona a tu pueblo, perdona al Señor.